Pensamientos para hombres jóvenes por John Charles Ryle Segunda parte. Peligros para los hombres jóvenes. Cuarto peligro. Otro peligro para los jóvenes es despreciar la religión. Este es también un especial peligro. Siempre observo que, de todos, los jóvenes son los que tienen menos respeto por la religión. Nadie, como ellos, se ocupan tan mal de los medios de gracia. Nadie participa tan poco en nuestros cultos. Cuando están presentes, usan muy poco la Biblia y los libros de oración. Cantan muy poco y muy poco escuchan la predicación. Nadie, tanto como los jóvenes, falta a las reuniones de oración, a las conferencias y a todas estas actividades entre semana que ayudan al alma. Los jóvenes parecen pensar que no necesitan estas cosas. Que quizás sean buenas para las mujeres y los ancianos, pero no para ellos. Les da vergüenza que alguien piense que les importa su alma. Hasta podríamos decir que parece como si para ellos fuera una deshonra ir al cielo. Y esto es despreciar la religión. Este es el mismo espíritu que hizo que los jóvenes de Betel se burlaran de Elías. Y de este espíritu les digo a los jóvenes, ¡Cuidado! Sí vale la pena tener religión. Vale la pena ser sincero en cuanto a ella. Despreciar las cosas santas es ir camino a la infidelidad. Cuando alguien hace una broma o se burla de cualquier parte de la cristiandad, no me sorprende enterarme después de que, en realidad, no resultó ser un creyente. ¿Realmente has tomado tu decisión en cuanto a esto? ¿Has mirado bien el abismo que tienes delante de ti? ¿Si persistes en despreciar la religión? Me vienen a la mente las palabras de David. Dijo el necio en su corazón, ¡No hay Dios! Salmos 14.1 El necio y ningún otro más que el necio. Él lo dijo, pero nunca lo comprobó. Recuerda, si hay un libro que ha dado pruebas de ser verdad de principio a fin, por todo tipo de evidencias, ese libro es la Biblia. Ha desafiado todos los ataques de todos sus enemigos y de aquellos que solo se ocupan de encontrar errores. Es acrisolada la palabra de Jehová. Salmos 18.30 Ha sido puesta a prueba en todos los aspectos y cuanto más la ponen a prueba, más evidente ha comprobado ser la palabra de Dios mismo. ¿En qué creerías si no crees la Biblia? La única otra opción es creer algo ridículo y absurdo. Puedes estar seguro de que nadie es tan totalmente incrédulo como el que niega que la Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, cuidado que no la desprecies. Los hombres podrán decirte que hay dificultades en la Biblia, cosas difíciles de entender. No sería el libro de Dios si no las hubiera. No desprecies las medicinas porque no puedes explicar todo lo que el doctor hace gracias a ellas. Pero, digan lo que quieran los hombres. Lo que es necesario para ser salvos es claro como la luz del día. Puedes estar muy seguro de esto. Las personas no rechazan la Biblia porque no la entienden. Al contrario, la entienden demasiado bien. Entienden que testifiquen contra de su pecado y lo cita a juicio. Tratan de creer que es falsa e inútil porque no quieran reconocer que sea verdad. Una vida mala, dijo el célebre Lord Rochester, poniendo una mano sobre la Biblia. Una vida mala es la única gran objeción a este libro. Los hombres cuestionan la verdad del cristianismo, dice Sowett, porque detestan tener que practicarlo. Joven, ¿cuándo falló Dios y no cumplió su palabra? Nunca. Lo que ha dicho siempre ha hecho, y lo que ha prometido siempre lo ha cumplido. ¿Acaso no cumplió su palabra mandando el diluvio? ¿Falló en lo que dijo que haría con su domingo morro? No. ¿Ha fallado con respecto a los judíos hasta el momento? No. Nunca ha fallado. Ha cumplido su palabra. Ten cuidado de que no seas hallado entre aquellos a quienes Dios desprecia. Nunca te rías de la religión. No bromes con las cosas santas. Nunca te burles de quienes son serios y sinceros en los asuntos concernientes a sus almas. El tiempo puede llegar cuando se cuentan entre los felices aquellos de quienes te burlaste. Entonces tu risa se convertirá en llanto y tus burlas empezarán.